¡Hola! Soy Chris Harris y quería invitarlos a mi fiesta de aniversario de afiliación en Twitch. Ese día habrán diferentes cosas que podremos disfrutar juntos en directo, como juegos, arte, nuevas recompensas de canal y también habrán sorteos de ilustraciones y suscripciones de regalo para los viewers del canal. Así que los veo este 9 de febrero en el especial aniversario de afiliación de Twitch, el cual tendrá una duración de 10 horas con la posibilidad de ser extensible con sus donaciones de bits, suscripciones, suscripciones de regalo o donaciones de Paypal. Podrán ustedes extender el tiempo de ese directo con un tope máximo de 24 horas. El directo inicia a las 2 de la tarde, hora de España, y terminará, pues, cuando ustedes quieran. Así que nos vemos este 9 de febrero en el especial aniversario de afiliación de Twitch, y por favor, no lo hagan un 24 horas. ¡Suscríbete al canal!